Rivalidad en amores solo causa dolores. Familia del Dicho, bienvenidos. Nos encontramos con Débora Ríos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué emoción. Me gusta estar acá otra vez, ¿no? Aquí te tenemos ya toda elegante. ¿Por qué personaje vienes? Porque aparte elegante, pero te dejaron tus tatuajes. Sí, qué chido, ¿no? Qué padre. Así es, al director es a todas. Me encanta. ¿Por quién vienes, hermosa? Soy el personaje... Ariela. Ariela. Es que está difícil el nombre. Y yo también pensé que era Ariel. Ariely, yo le empecé a decir Ariely, y no es Ariela. Ah, pero Ariely también está linda. También está linda, ¿cómo no? Termina diferente, ¿no? Oye, ¿y de qué se trata? ¿Quién es ella? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Quién es mamá? Es buena, es la mamá de la protagonista. Y tiene un lindo mensaje, creo yo, definitivamente, de una madre hacia los hijos, de cómo puedes apoyarlos para que salgan adelante y puedan vencer cualquier obstáculo. Es complicado, ¿no? Sí, cómo no. ¿Cuál crees que sería la base para poder apoyar a tus hijos? Ay, Dios. Y yo tengo hijos, aparte. Pues, mira, tratar de ser empático, yo creo, y no portarte en la altura de yo soy la mamá y tú eres el hijo, sino quizás empatarte un poco con ellos para poder entender. Empatía, ¿no? Claro. Poder entender por lo que están pasando para que los puedas ayudar. Claro, y que te tengan la confianza, ¿no? Que te tengan la confianza, claro. Mi Débora, ¿tú cómo le haces para pasar tiempo de calidad con tus hijos, para generar como este vínculo de confianza? Pues, trato de irme con cada uno, tengo tres, entonces me voy con cada uno, que uno quiere ir a echarse un café, vamos a echarse un café, que otra quiere ir a caminar, vamos a caminar, que otro quiere ir a la tiendita, vamos a la tiendita. Entonces, lo que quiere cada uno, trato de darles gusto para pasar tiempo de calidad con ellos. Pero es difícil, ¿eh? Claro, claro. Uy, eso, más grabar y demás, no, bueno, ¿qué te digo? Tienes el secreto, haces lo imposible, mi Débora, un consejo para todas las mamis allá afuera que quieren también lograr lo imposible. Lo pueden lograr, la cosa es organizarte y si no han dado caso, pedir ayuda con los papás o las mamás, que nos puedan ayudar los abuelos, que también son una imagen muy importante para ellos. Exactamente. Los abuelos son sumamente importantes para nuestros hijos. Sí, y más el abuelo mexicano, ¿no? Como que los abuelos en México son base fundamental de la familia mexicana. Son base fundamental y de verdad son muy importantes en el crecimiento de ellos. Mucha gente cree que no, pero son muy importantes. Esa es la parte de amor y... Tampoco dejárselos todo el tiempo, de me voy de parranda y ahí te los dejo, ma, ¿no? Pues no, tampoco. Pero si necesitas ayuda, pues sí, pedir ayuda. Pues ahí lo tienen familia del dicho, hay que apoyarnos en nuestros familiares, hay que generar esta conexión con los niños. Sí, padres e hijos. Padres e hijos, correcto. Mi Débora, qué gusto tenerte en este gran capítulo. ¿Qué emoción? Igualmente, sí, qué emoción. Familia del dicho, nosotros los queremos, los amamos. Les mandamos un besote hasta sus casitas. Desde aquí, el café más famoso... De México. Así es.